Un gran susto se llevó José Figueroa este viernes y agradece a Dios por darle una oportunidad más tras ser golpeado por la platina, esto en Palmar Norte. Los hechos se presentaron en el puente sobre el río grande del Térraba en esa localidad. Don José viajaba en su bicicleta cuando iba pasando por la platina del puente que se encuentra en mal estado desde hace varios meses. En ese mismo instante pasaba un autobús que levantó la misma, que se encontraba floja y provocó que el ciclista perdiera el control y cayera en la vía. Dichosamente, don José solo sufrió algunos golpes en su brazo izquierdo, pero dijo que fue una experiencia muy desagradable y pide a los conductores manejar más despacio por este lugar, donde transitan ciclistas y peatones diariamente. Bueno, es que venía de La Palma para Palmar y entonces el bus de este bus, no sé de dónde viene, si es del urbano o de Ciudad Neyli, ya viene a alta velocidad, pero donde yo quiero, supuestamente, se supone que él tiene que reducir la velocidad que viene atrás de mí, ya yo cruzo la platina, pero donde yo cruzo la platina, él me golpea en medio bus con el espejo que yo viajo con la bicicleta, y ahí fue el accidente, yo no tuve la culpa, él fue el que tuvo la culpa, primero porque, o por dos cosas, porque él tiene que, me imagino yo, mi ignorancia, que él tiene que reducir la velocidad cuando él viene detrás de otro automóvil, ya sea, háblese de una moto, de un carro, lo que sea, creo yo, no sé, cómo son las leyes aquí, pero de ahí, ahora lo que lo diga el tránsito, a ver qué, qué dice, o no sé, no sé, no sé, en el punto de vista que desde mi cuerpo sí estoy, pero, pero, como que otro vehículo me golpeara, no, solo él. La platina del sur, como lo apodaron los vecinos de Osa, se está torciendo cada vez más, lo que representa una preocupación, además la infraestructura del puente cada vez se ve más afectada con el pasar de los años. En esta ocasión, don José tocó con suerte, tuvo heridas leves sin embargo, pudo ser peor.